Una de cada cuatro personas en América Latina y el Caribe vive en asentamientos informales, en los barrios que aún esperan la llegada de servicios públicos como agua limpia y saneamiento. Una de las principales limitaciones a las que se enfrentan los gobiernos a la hora de trabajar en asentamientos informales es la falta de información. Esto invisibiliza sectores enteros de nuestras ciudades y plantea un enorme desafío para entender las falencias y planificar programas de mejoramiento e integración barrial. La mayoría de los gobiernos de las ciudades no tienen buenos datos, no tienen datos precisos sobre cuánta gente vive en asentamientos informales, ni dónde aparecen, ni dónde crecen. El hecho de que no existan datos sobre las áreas informales o que haya muy poca granularidad de estos tiene un impacto directo en la capacidad de planificación y de integración de esos espacios a las ciudades y, por lo tanto, que estén previstos de servicios públicos y de infraestructura. Hoy conoceremos algunos proyectos innovadores para ayudar a tomar mejores decisiones de políticas públicas en la gestión e integración de asentamientos informales. Todos ellos trabajan con tecnología, con generación y uso de los datos. Esto es Inteligencia Urbana, el podcast oficial del Laboratorio de Ciudades del BID. En esta segunda temporada nos enfocaremos en soluciones que mejoran las condiciones de los barrios informales. Y lo haremos escuchando las voces de quienes lideran experiencias innovadoras. Soy Carolina Pidrafita, especialista en desarrollo urbano y coordinadora del Laboratorio de Ciudades del BID. Nuestro equipo identifica y analiza tendencias de innovación, conecta ciudades para compartir soluciones y promueve la experimentación como una manera de encontrar soluciones a los desafíos urbanos de América Latina y el Caribe. Los gobiernos de la región, especialmente los municipales, a menudo no cuentan con los recursos para generar y mantener actualizada la cartografía de una ciudad. En estos casos, generalmente el mayor desafío radica en mapear las zonas más vulnerables. Para ayudar en estas situaciones existe Humanitarian Open Street Map, una organización también conocida como HOT. La organización, la historia misma de la organización es aportar datos en sectores donde la población lo requiere. Celine Jaquine es francesa, pero vive en México desde hace 22 años. Es geógrafa y urbanista y trabaja como gerente regional de HOT para América Latina. Aportar datos a organizaciones, instituciones, el actor que sea, para permitir que sus acciones para ayudar a la población sea la mejor, sea la más adecuada, sea calibrada, conociendo la cantidad de población, la densidad de población y la ubicación justa de la población. Esa es la razón de ser de HOT. HOT fue creada en 2010 a raíz del sismo que arrasó con buena parte de Haití. El desastre también visibilizó las consecuencias negativas y la alta información cartográfica. No había una cartografía buena de Haití y tampoco se tenían cartografías privadas generadas por empresas porque no hay el impulso, el sector económico suficiente ahí para que estas empresas vean un interés en tener Haití mapeado. Haití fue el primer campo de trabajo de HOT, pero luego se expandió por toda América Latina y el Caribe, África y Asia. HOT ha empezado a trabajar generando esas cartografías con base colaborativa. HOT utiliza los datos y los mapas de OpenStreetMap, un proyecto colaborativo para crear mapas editables y libres que existe desde 2004. OpenStreetMap es la Wikipedia de los mapas. Es un mapa que cualquiera puede editar. Emilio Mariscal es argentino y desde chico trabaja como desarrollador de software. En la actualidad es parte del equipo global de tecnología de HOT. Hoy día la comunidad de OpenStreetMap, de mapeadores, son más de 10 millones de personas, variando entre personas poco activas y personas más activas. Pero entonces esta vasta y dinámica comunidad, HOT la activa, la moviliza, la invita a mapear para estas situaciones de mejoría de la cartografía para usos varianos. Somos reactivos, es decir, respondemos a llamados de comunidades cuando existe un desastre o hay una situación que lo requiera, pero más que todo buscamos generar una relación institucional con los usuarios operativos de datos. Esos generalmente son gobiernos. Lo primero de lo que se asegura es HOT es de mapear de acuerdo las necesidades del caso. No tendría sentido mapear edificios si en realidad lo que la autoridad requiere es un mapeo fino de los caminos, saber qué tipo de suelo o qué tipo de cobertura tienen esos caminos para poder organizar su despliegue con vehículos para aportar ayuda alimentaria, por ejemplo. Entonces, involucramos a los actores locales desde la planeación de una activación, tanto como sea posible, y les hacemos parte del proceso hasta el uso de la información. A veces la tarea de HOT va más allá. Muchas veces, y especialmente en gobiernos locales de países con una economía pobre, no hay capacidad, no hay mucha capacidad humana, técnica, en los equipos administrativos de un municipio para procesar datos, ¿no? Y menos datos geográficos. Entonces, ahí también cuando vemos la necesidad, les ayudamos. ¿Les ayudamos de qué manera? Aportamos capacitaciones, les aportamos software gratuito. Una de las características de las tareas de mapeo en OpenStreetMap es que se hacen de manera libre y desorganizada. Los mapeadores dibujan sobre el mapa y cualquier miembro de la comunidad puede realizar emisiones y correcciones en función de sus conocimientos y experiencias locales. Si bien esto genera dinamismo y participación, en ciertos momentos se hace necesario organizar y estructurar el mapeo. Hoy en día tenemos una herramienta que se llama el Tasking Manager, que es básicamente un organizador o administrador de las tareas de mapeo. Cuando hay, por ejemplo, un caso muy común, es un desastre, o es una zona que tiene ciertas problemáticas sociales que a nosotros nos interesa trabajar, o a las organizaciones que colaboran con JOT. Entonces, ahí se genera un área, esto es ya la parte ambient técnica, se genera un área en la que nosotros decimos, bueno, acá es lo que se va a mapear, y eso se divide en varias tareas, se empiezan a hacer repartidas, se nos toma una tarea, la hace suya, mapea ese lugar y dice, listo, ya lo tengo. JOT también cuenta con varias herramientas que ayudan al mapeo. Desde una inteligencia artificial entrenada con datos locales, hasta un software que pone a disposición de los mapeadores imágenes satelitales o tomadas por drones. Estas herramientas siguen la filosofía de software libre. Todo esto es código de programación, que está disponible para que cualquiera lo pueda evaluar o utilizar, y también trabajamos con colaboradores en todo el mundo para avanzar en el desarrollo de estas herramientas y ayudar en el desarrollo de otras. Con esas herramientas, JOT realiza sus acciones junto con activistas y personas que terminen convirtiéndose en activistas. Porque en torno a esos mapeos, a esas campañas, a esas encuestas que se desarrollan, las personas se entienden mejor y quieren más, y desarrollan más compromiso hacia su territorio. CELINE cuenta que hubo casos donde a partir de las campañas de mapeo se conformaron colectivos y ONGs. En algunas favelas de Brasil, donde trabajamos como preventorio, es una favela donde estamos ayudando a una ONG, se construyeron centros culturales respecto a estas actividades, y los centros culturales se vuelven nodos en el barrio, donde las personas pueden acudir para ir participando más en el desarrollo de su barrio. En las favelas brasileñas y otros barrios vulnerables en América Latina, JOT promueve el mapeo para que los gobiernos cuenten con datos sobre la densidad de su población y sus condiciones de vida. Y entonces, hacer planes de gestiones de riesgo. Muchos de esos barrios proclive a tener deslizamientos de terrenos, otras problemáticas muy variadas, vinculadas con la gestión de los impactos del cambio climático, o pueden ser cuestiones de apoyar al desarrollo económico de los lugares, al desarrollo comunitario y cultural, que es otra característica, y todas las cuestiones vinculadas con la salud o mejoramiento de la infraestructura barrial. Un ejemplo de esto es el mapeo de edificios que JOT realizó en la ciudad guatemalteca Escuintla en 2018. Entonces, hicimos un mapeo que permitió un minicenso de población en esa región para saber, en este caso, cómo desarrollar la estrategia de fumigación antimosquitos para luchar contra la malaria. Ahí eso fue, entonces, un impacto en términos de salud. En ese momento, JOT todavía no tenía el Jave específico para América Latina y Caribe con el que cuenta ahora. Por eso, las expectativas de visibilizar en el mapa a más comunidades en la región eran altas. Yo creo que el mayor logro de JOT es, sobre todo en las regiones donde ha tenido mucha presencia, pero vamos en camino también con América Latina y el Caribe, ha demostrado la utilidad de los datos abiertos, geográficos, colaborativos. Además del mapeo colaborativo, hay otras herramientas que permiten saber dónde se ubican los barrios informales en América Latina y el Caribe, cuál es su tamaño y de qué forma crecen. Algunas de ellas están desarrolladas a partir de imágenes satelitales e inteligencia artificial. MAIA significa mapeo automatizado de la informalidad con inteligencia artificial. MAIA se desarrolla desde el Laboratorio de Ciudades de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID. Es una aplicación informática de código abierto que sirve para realizar cartografía urbana de forma automatizada, en particular para poder mapear asentamientos informales en las ciudades de Latinoamérica y el Caribe. Antonio Vázquez Brust es experto en tecnologías y análisis de datos para la planificación y estudio de las ciudades. Trabaja con ONGs, gobiernos y agencias internacionales ayudando a comprender y gestionar los procesos urbanos y territoriales. Y esto lo hace mediante el análisis de imágenes satelitales, usando inteligencia artificial para detectar las áreas de viviendas precarias, lo que llamamos los barrios informales o barrios populares o asentamientos precarios, y puede analizar enormes extensiones de terreno muy rápido y generar cartografía, que la idea es que se pueda producir de forma frecuente y a bajo costo para mantener informados a los gobiernos de dónde son las áreas para priorizar intervención. La idea detrás de Maya es poder visibilizar los asentamientos informales, que por su propia naturaleza a menudo no están bien relevados. La mayoría de los gobiernos de las ciudades no tienen buenos datos, no tienen datos precisos sobre cuánta gente vive en asentamientos informales, ni dónde aparecen, ni dónde crecen. Maya fue pensada como código abierto para que no tenga costos ni haya que pagar ninguna licencia. Maya utiliza componentes que son todos de software libre y utiliza unos algoritmos de inteligencia artificial que permiten, después de una fase de entrenamiento en la que se le enseñan al software ejemplos de cómo luce la informalidad en una ciudad determinada, aprende esos rasgos, como se ven en la imagen aérea, y después puede analizar una enorme cantidad de imágenes, por ejemplo imágenes satelitales que cubran toda el área metropolitana y dibujar los contornos de las áreas informales de forma georreferenciada. Maya está principalmente orientada a equipos de gobierno y a investigadores interesados en analizar el crecimiento de las áreas informales de las ciudades. Pero al ser un producto público puede ser utilizado por cualquier persona. Lo que se necesita en principio es imágenes satelitales, incluyendo las que son de dominio público, unas que se pueden conseguir de forma gratuita, de la zona de interés, y una computadora que tenga una placa de video como las que sirven para jugar a los videojuegos. E incluso hemos desarrollado una versión de la herramienta que no necesita de hardware propio, pensando también en un equipo de trabajo que está con la tarea de mapear la informalidad, de entender dónde está creciendo la ciudad informal, puede ser que trabaje en un municipio que no dispone de hardware de este tipo, hardware gamer le diríamos, ni siquiera para aplicar inteligencia artificial. Esta versión de Maya corre en la nube, es decir, no necesita hardware propio y tampoco genera gastos. Uno puede conectarse a unos documentos online que hemos compartido y el procesamiento se realiza en servidores externos. Lo único que se necesita en este caso es elegir unas imágenes satelitales de la zona de intervención y se puede realizar el entrenamiento del algoritmo mostrándole ejemplos de informalidad y luego hacerlo recorrer todo el territorio para generar la cartografía completa. Después del test inicial en Manizales, Colombia, el Laboratorio de Ciudades del MIR comenzó a convocar otros equipos de trabajo municipales y nacionales para implementar Maya. Ahí surgieron algunas dificultades. Lo que nos ocurría muchas veces es que no había datos locales sobre los cuales trabajar. Para superar ese inconveniente, se buscaron datos de constelaciones de satélites como Sentinel de la Agencia Espacial Europea o Landsat de la NASA. Ambas pasan dos veces por mes por cada centro de mercado del mundo y producen imágenes de acceso público. Por eso nos permite hacer un análisis de la imagen. Eso fue un gran punto de partida porque ya sabemos que siempre vamos a tener datos. Otro obstáculo tuvo que ver con los recursos humanos. Porque por más que estas tecnologías son cada vez más fáciles de usar, se van democratizando, sí necesitan cierta especialización. Y ahí el obstáculo era que muchas veces los gobiernos locales no cuentan con un equipo especializado en informática o incluso cuando lo adquieren o lo entrenan, que es un esfuerzo considerable, luego cuesta mucho retenerles porque en la industria privada tironea hay mucha demanda. Después de estos ajustes, uno de los grandes casos de éxito de implementación de Maya fue en Asunción, Paraguay. Uno de los principales impulsores del proyecto es la necesidad de visibilizar a las comunidades vulnerables, en el AMA, que es el área metropolitana de Asunción, y lograr con esta visibilidad de los asentamientos y de las comunidades en precariedad, ir acortando las brechas de desigualdad territorial. Daniela Evia es mexicana y lleva 15 años trabajando en transferencia de conocimientos de tecnologías, educación y cambio climático. Ella forma parte de la firma consultora Capsus, que trabajó en la implementación de Maya en Asunción junto con el BID, el Ministerio de Urbanismo de Unión de Hábitat de Paraguay y la ONG Techo. Entonces, una vez mapeados los asentamientos con información que nos arrojó el Maya, fuimos al campo, al territorio, los usuarios respondían cuestionarios desde sus dispositivos móviles, dando información sobre las localizaciones. Hacer el cruce entre los polígonos que arroja Maya y los datos que se generan en el trabajo en campo es crucial. Este cruce permite saber cuáles son las necesidades específicas de las familias que viven debajo de los techos que identifica Maya. La combinación de esta información permite diseñar políticas de integración sociourbana más efectivas. Es muy importante tener esta visión que nos ofrecen las imágenes satelitales porque podemos con mucha agilidad saber qué está pasando con el territorio. Los asentamientos cambian, su morfología es distinta, hay algunos que crecen, hay algunos que disminuyen y eso lo podemos identificar desde el cielo. Pero es importante esta visión complementarla con una visión más aterrizada sobre qué está pasando en el territorio. Nosotros a través de este proyecto lo que intentamos es también lograr sistematizar la recolección de información a través de esta herramienta en la cual los usuarios y los ciudadanos pueden responder estos cuestionarios. Y la idea es que también lo hagan de manera frecuente y que se haga como una red de participación ciudadana en la cual los propios ciudadanos están reportando de manera continua las condiciones y las necesidades en las cuales están viviendo en sus comunidades. Los resultados del cruce se pueden ver en una plataforma digital que permite analizarlos. Viendo las respuestas, por ejemplo, en gráficas, podríamos ver que el 80% de los participantes respondieron que su vivienda tiene un piso de tierra, por ejemplo. Pero también se visualiza la frecuencia de estas respuestas en mapas. Es decir, podemos ver en un mapa de calor la concentración de comunidades con piso de tierra y ver dónde, o sea, localizarla. Con esto podemos identificar estas situaciones de mayor vulnerabilidad, por ejemplo, y enfocar los esfuerzos del gobierno, por ejemplo, para establecer un programa de mejora en la vivienda. Los mapas generados por Maya se pueden cruzar con los mapas oficiales para contribuir a la toma de decisiones. El proyecto público que en primer orden va a aprovechar estos datos generados vía Maya y el trabajo en campo es el de provisión de agua y saneamiento. El gobierno nacional en Paraguay está ejecutando un proyecto para extender la red de agua potable, el servicio público de agua, y algo muy importante para poder diseñar este trabajo y estimar, por supuesto, costos y tiempos, era entender dónde, a dónde hay que llevar agua, dónde vive la gente que no tiene agua potable. Y un proyecto como el que se completó en el Área Metropolitana de Asunción justamente responde a esa visibilización de la informalidad. Como mencionó Antonio, uno de los retos habituales para implementar Maya es que en los gobiernos haya personas con los conocimientos técnicos necesarios. Por eso fue crucial hacer una transferencia de tecnología y una capacitación. En el caso de la experiencia en el Área Metropolitana de Asunción se realizó también el diseño de materiales de capacitación, manuales, cursos e incluso capacitación en línea para enseñar a usar estas herramientas, enseñar a instalarlas, digamos, en los equipos informáticos del Ministerio y enseñar a mantenerlas y aplicarlas. Esto es clave para que se pueda convertir en una política pública que se aplica con frecuencia. También se consideró la posibilidad de que las personas a las que se les hizo la transferencia de conocimiento dejara a su puesto por cambios de gobierno o por situaciones personales. Entonces, una de las sugerencias que hacemos es que haya como cierta resiliencia y que esta entrega o esta transferencia se haga a un grupo mayor y que exista como un protocolo en el cual internamente se puedan ir replicando estas capacitaciones o este conocimiento, incluso la misma tecnología. El equipo que desarrolló Maya sigue trabajando para hacer que esta herramienta evolucione a la par de la tecnología. Además de seguir haciendo más fácil su uso, seguir bajando las barreras de adopción, que es todo un desafío, también nos interesa explorar cómo podemos extender la herramienta para que se pueda aplicar con imágenes de aún más resolución. Cómo podemos conseguir fuentes de datos de fácil acceso donde la imagen sea más nítida que la que se consigue en la actualidad. Eso permitiría hacer una cartografía más sofisticada, que vaya más allá de visibilizar dónde están las áreas informales y cuáles son sus límites. Si pudiéramos trabajar con imágenes de más resolución, podríamos también automatizar, por ejemplo, la cartografía de las vías de circulación, indicar si están asfaltadas o son de tierra. Podríamos también determinar la calidad de los materiales, indicar cuando la vivienda es extremadamente precaria y eventualmente también, por ejemplo, el acceso a espacios verdes, a lugares donde los chicos puedan jugar, a centros comunitarios. Se puede empezar a hacer un trabajo mucho más fino. Otro objetivo es replicar en más ciudades el caso de éxito de Asunción. Por eso, cuando diseñamos el proyecto de Asunción, desde el día cero supimos que lo que estábamos intentando hacer no era simplemente generar información para el área metropolitana de Asunción, sino que era generar una metodología replicable, documentada y con los materiales necesarios para enseñarla que permitiera visibilizar la informalidad de la Asunción hoy y el año que viene y en dos años y también llevarlo a otras ciudades. Porque lo que hemos aprendido y sobre todo los materiales que produjimos de documentación, de capacitación, de ejemplos, siempre estuvieron pensados para poderlo invitar a otros gobiernos, a otros ministerios que están trabajando con el tema de mejorar la situación de los asentamientos informales y replicarlo en sus propias latitudes. La tecnología y los datos también pueden aportar en otro problema que alcanza a los barrios informales. Es que el 25% de la población del mundo no cuenta con una dirección postal. Si las Naciones Unidas nos dicen que ya rebasamos la cifra de 8.000 millones de personas en este planeta significa que 2.000 millones de personas en el planeta Tierra al día de hoy en el 2023 no tienen una dirección. Sebastián Yarnot es gerente de alianzas estratégicas para Google Maps. Su trabajo consiste en preparar y adaptar el producto a cada uno de los mercados o países a donde está disponible. Hay muchísimas razones por las cuales las direcciones son básicamente una necesidad humana indispensable. La más básica evidentemente es bueno puede llegar correo no te pueden enviar una carta o un paquete cosas así pero en muchas situaciones no te puedes ni siquiera registrar como un elector para participar en el proceso democrático de tu país. Muchas personas terminan por sacar una cartilla electoral o similar a través de alguien que les presta un recibo de su domicilio lo cual también conlleva un riesgo de que la gente vote en un municipio o en un distrito electoral al que no les corresponde. Otra consecuencia de no tener una dirección es que en algunos países uno no puede registrarse para ser beneficiario de programas sociales y hay más. El e-commerce por ejemplo no es nada trivial acceder a comercio electrónico para muchas personas cuando llegan los productos a estos lugares ya pasan por cinco o por ocho intermediarios cada uno llevándose una parte del precio final que está pagando la persona. Otro problema es el acceso a la educación. Que tus hijos no estén registrados y puedan ir a una escuela que esté dentro de tu propia comunidad sino que esté en otro lugar porque no puedes demostrar dónde vives. También existen fuertes desafíos en cuanto a seguridad y salud. ¿Qué me dices de servicios de emergencia? ¿Cómo le indicas a la policía dónde sucedió a lo mejor algún crimen o algún problema o cómo lo puedes llamar? ¿Cómo llamas a los bomberos cuando hay un incendio y no les puedes explicar cuál es el edificio que está en llamas y es muy difícil identificarlo? Y cosas también igual de graves como puede ser llamar a una ambulancia. Tener acceso a una ambulancia que te pueda llevar de urgencia a un hospital o atenderte primeros auxilios. Para ayudar a solucionar los problemas que generan no tener dirección Google implementó los Plus Codes. Dividimos al mundo en una malla o una especie de cuadrícula donde llegas a una precisión de 3 por 3 metros. Es decir, el pequeño polígono o cuadrado más pequeño que nosotros representamos dentro de este esquema es un cuadrado de 9 metros cuadrados 3 por 3 en cada una de las caras que tenemos. Y esto, cada uno de estos cuadrados le asignamos una dirección, lo que llamamos un Plus Code. Los Plus Codes son direcciones secuenciales como las calles, pero utilizan de 6 a 10 caracteres entre letras y números. Y solamente lo que las personas tendrían que aprender para poder explicarle a alguien a dónde ir sería un código que puede ir de 6 a 10 dígitos siendo el de 10 dígitos el más preciso y autocontenido y el de 6 dígitos a lo mejor lo único que tú tienes que decir es vivo en estos 6 dígitos coma el municipio o la provincia en la que tú estás. Los Plus Codes son una alternativa al sistema de latitud y longitud que contiene una gran cantidad de números imposibles de memorizar y están disponibles dentro de Google Maps desde hace varios años. Además, la utilizan otros productos como Waze, una aplicación que se utiliza para conocer el tránsito en ciudades. Entonces, no es algo a futuro es algo tangible e inmediato que cualquier gobierno puede utilizar o los moradores de alguna comunidad pueden de forma autónoma decidir utilizarlo. Sebastián menciona algunos casos en los que se implementaron los Plus Codes. Nos asociamos con Techo México para explorar la posibilidad de implementar Plus Codes dentro de alguna de las comunidades. La organización Un Techo para mi país nació en Chile desde 25 años y trabaja en toda América Latina junto a comunidades excluidas para mejorar su calidad de vida y enfrentar la emergencia habitacional. Así que ellos identificaron una comunidad en las afueras de la Ciudad de México es, vamos a llamarla semi-rural, se llama Jardines de San Juan y ahí identificamos alrededor de una centena de casas que ellos habían construido con la que tienen muy buena relación con la comunidad, con las personas que viven dentro de estas viviendas que Techo construyó, pero que podíamos tratar de explorar el poner los Plus Codes como método de direccionamiento. La asociación de Google con ONGs es fundamental para desarrollar estos proyectos porque son estas organizaciones las que conocen a la comunidad y cuentan con la confianza de sus habitantes. Es parte de un proyecto más grande que Techo está lanzando que se llama Colonias Invisibles que es precisamente tratar de visibilizar las carencias que se tienen en muchos de estos colonios. Estamos hablando de lugares donde a lo mejor no existe, no hay tomas de agua, tampoco tienen drenaje y muchas otras cosas más. Entonces, parte de lo que no tienen estas colonias que son asentamientos irregulares son direcciones. Así que, en cada una de las casas implementamos un Plus Codes. Jardines de San Juan que está al lado de un bosque es uno de los casos en los que ante la necesidad urgente de ambulancias o camiones de bomberos no tenían forma de indicar la dirección. Y es un proyecto relatiante sencillo que empieza con un inventariado de la vivienda, tratar de geolocalizar estas viviendas, eventualmente ya que tenemos un inventario lo depuramos, lo revisamos, se van a imprimir estas placas que se colocan sobre cada una de las puertas de los hogares y el acompañamiento que es indispensable. Si tú pones placas sin darle acompañamiento a las personas y explicarles cómo es, cómo funciona, para qué podrían utilizarlo y demás, es imposible. En Sao Pablo, Brasil, se instalaron Plus Codes en zonas rurales cercanas donde tuvieron muy buena aceptación por parte de la comunidad. Por eso, se decidió trasladar la experiencia a un asentamiento irregular. Para Isopolis es una favela, me parece que es la favela más grande que se tiene desde la zona metropolitana de Sao Paulo y en este caso el contexto es un poco diferente a lo que hubo en México. en este caso, la asociación se hizo con, por ejemplo, Favela Express que es profit que trabaja de la mano con las personas, con las autoridades de la favela, que conocen a todo el mundo, que saben cuáles son las problemáticas y también con una tienda de comercio de retail que es americana, que se da cuenta que hay un potencial gigantesco para poder acercar sus productos comercialmente a estas comunidades que tienen cientos de miles de moradores y que sin embargo pedir un simple paquete de medicinas, artículos escolares para el inicio de clase de tus hijos es complicadísimo. Otro caso relevante fue Uruguay donde el campo de acción fue todo el país. Google se contactó con el Instituto Nacional de Estadística en la Infraestructura de Datos Espaciales y que nos dijeron vamos a un censo en 2022-2023, nos interesaría muchísimo tomar estos datos para utilizar los plus code para validar nuestro censo y también porque nos gustaría estandarizar un poco lo que se tiene como direcciones en el país. Nunca se trata de sustituir las direcciones, me parece que Uruguay tiene un excelente sistema de direccionamiento pero puede ser complementado con una dirección muy puntual que es casi una latitud-longitud que nos lleva ahí. Las casas en fincas rurales y los asentamientos urbanos son casos en los que no se contaba con la dirección exacta. Pero antes de poder desarrollar el proyecto había que cambiar normativas. Hubo un lapso muy interesante que dijeron ok, sabemos exactamente lo que tenemos que hacer pero volvemos a ti en unos meses y literalmente fue casi un año en que ellos tuvieron que hacer todo un trabajo interno para poder cambiar cierto tema de regulación para tener la autoridad para poder incorporar un código de direccionamiento abierto en un momento se menciona que es el de Google simplemente ellos decidieron tomar este como estándar pero hay muchos otros que pueden utilizar y cambiaron precisamente una serie digamos de leyes para poder abordar este tema. Uruguay está consolidando el sistema único de direcciones geográficas denominado SUDIR. Ustedes lo están enriqueciendo con los últimos datos que salen del censo y sobre eso lo que estamos agregando es un pluscode al final que dice y esta es la dirección. El sistema de pluscodes a veces encuentra resistencia. Puede haber gente que dice a mí no me interesa estar identificado hay un tema inclusive de privacidad hay gente que dice a mí me funciona muy bien estar sin direcciones hay gente que le gusta vivir así por X, Y, Z motivo. Sebastián menciona un caso en Jardines de San Juan. Hubo un momento yo estuve ahí en el que hubo una persona que me dijo yo no quiero que lo coloque y le preguntamos por qué y la explicación que nos dio la persona era la siguiente ustedes están utilizando un pluscode a seis dígitos y después están agregando el nombre de la zona urbana que es Jardines de San Juan y puede que en algunos casos para algunas personas tiene una connotación de es un asentamiento irregular por lo tanto yo no quiero que mi dirección quede registrada como un asentamiento irregular así que por qué no me cambian la placa que van a poner en mi puerta y me ponen el nombre del poblado que está al lado que es un pueblo regular que es reconocido es una situación delicada la entendemos y evidentemente no colocamos la placa en casos así hay dos factores importantes uno la gestión del cambio indispensable y la gestión del cambio va sobre el segundo factor que es siempre tenemos que ir de la mano de personas locales no solamente de la comunidad sino precisamente estas ONGs como Favell Express como Techo como bueno en el caso Uruguay como el IDE y el INE que saben exactamente por dónde ir con quién hablar cómo vender el proyecto y sobre todo cuáles son las necesidades que estamos tratando de cubrir además de los passcodes Google también trabaja en Open Buildings un proyecto que puede ayudar a la identificación de los barrios informales Open Buildings básicamente nace de la necesidad que se tiene por muchos actores de poder identificar estructuras físicas los edificios casas graneros bodegas fábricas lo que a ustedes se les ocurra así que utilizando varios modelos y diferentes mecanismos de inteligencia artificial desde lo que sería Machine Learning hasta lo que llamamos Gen AI o inteligencia artificial generativa un trabajo que normalmente podría tomar meses bajo otras condiciones ahora se puede reducir a unas cuantas horas Open Buildings ya analizó más de 100 países y detectó más de 2.000 millones de estructuras en el caso de América Latina y el Caribe creo que todos los países básicamente desde México hasta Argentina y todo el Caribe están completamente modelados y sobre todo lo más importante para nosotros es poder publicar de forma gratuita tiene dos modelos de licenciamiento de Open Data para tratar de facilitar el uso y la adopción de estos datos Open Buildings solo detecta pública que existe una estructura y cuál es su perímetro no si esa construcción está vacía abandonada o en uso o si tuvo permiso formal para ser realizada es una herramienta que pensamos con la mente sobre todo en gobiernos muchas veces en institutos nacionales de estadística o de geografía también pensamos en ONGs o actores que necesitan analizar este tipo de datos universidades y similares otro tema es dependiendo de la estructura de cada uno de los países poder hacer la planeación de servicios como electricidad agua drenaje transporte público ver hacia dónde están creciendo las ciudades nos permite analizar cuáles son las tendencias de crecimiento formal e informal y tomar acciones al respecto Sebastián menciona un caso reciente en el que un estado se benefició con Open Buildings me buscan de un municipio hace un par de semanas y me preguntaron precisamente si podían utilizar algún tipo de dato publicado ya sea en Google Earth o en Google Maps para detectar asentamientos irregulares y precisamente hacer la planeación les expliqué que existía esta base de datos y me dijeron nos acabamos de ahorrar probablemente seis meses de trabajo porque creo que ustedes ya tienen identificados ellos son los que tienen conocimiento local de su municipio ellos saben en qué polígonos deben estar buscando precisamente estos asentamientos pero muchas veces a menos que vayan a ir físicamente allí o hagan vuelos con drones va a ser muy difícil poder detectar cada detalle de las viviendas Inteligencia Urbana es un podcast original del Laboratorio de Ciudades del BID producido en colaboración con POSTA puedes escuchar otros episodios de Inteligencia Urbana en esta misma plataforma yo soy Carolina Piedrafita gracias por escuchar con Piedrafita de la Provincia Urbana